Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de Patricia Pueblo. Aquí hay un problema y hay un problema que tenemos que denunciar y tenemos que denunciarlo de manera frontal porque nosotros no podemos seguir poniendo la democracia venezolana en esta circunstancia tan crítica como lo que está pasando con la periodista Patricia Pueblo. Fíjense, ella es una periodista crítica. Su trabajo no es estar ni con el partido de gobierno en este momento, el PSV ni con el partido del próximo gobierno o del gobierno alterno, que es voluntad popular. Su trabajo es estar contra todos los gobiernos, descubrirle los problemas que tienen todos los gobiernos porque no hay gobierno, bueno, si todos los gobiernos son perfectibles, tienen problemas gravísimos siempre hay gente que se corrompe, siempre hay gente que pierde la onda, que se vuelve un peso para el gobierno y los periodistas críticos son justamente los que tienen la responsabilidad en el sistema democrático para descubrir esos personajes y hacer que el sistema los rechace. Es decir, ellos son como el antibiótico de la democracia, los periodistas críticos. Y no tienen que decir la verdad, no tienen que ir, no, su responsabilidad es decir lo que les parezca porque en el momento en que yo empiezo a pensar, bueno, me parece que eso es mentira o es verdad entonces ya yo estoy usando mi criterio. No, 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 dejen lo que digan, lo que quieran. Esta muchacha, Patricia Poleo, se ha dedicado por supuesto a atacar al presidente alterno, Guaidó y por supuesto es anti chavista, tiene años atacando, tuvo que salirse de, tuvo que irse del país en una maleta de carro. Yo leí el libro hasta Paraguay y de ahí pasó Aruba y pudo salvar su vida porque los chavistas la iban a matar. Es decir, tenía orden de captura y la orden era acabar con ella. Entonces, ahora que hay un gobierno alterno de voluntad popular, Patricia decide, por supuesto, atacar a Guaidó. Bueno, muy bien, no importa. Patricia, di lo que te dé la gana. Ese es tu trabajo. A mí no me molesta en absoluto. Por ejemplo, tú tienes años diciéndole de todo a Ramos Alú, que para mí es como si fuera mi papá. ¿Y acaso él te ataca? ¿Acaso él agarra un tuit y te lo dedica a ti? No, simplemente se ríe y te ignora. ¿Por qué? Porque su trabajo es ser jefe de un partido político y tu trabajo es atacar a todos los jefes de los partidos políticos y a todos los gobiernos. Entonces nosotros te reconocemos ese privilegio. Que seas lo que tú quieras, que digas lo que tú quieras. Allá nosotros veremos cómo respondemos en un tuit de una forma educada, aclarando cualquier cosa, pero nosotros no podemos nunca atacarte en la forma tan bestial que te ha atacado voluntad popular. Miren, señores, nosotros estamos probando un gobierno nuevo que se llama voluntad popular en este momento. ¿Verdad? Entonces este nuevo gobierno en este momento ha mostrado que tiene la piel muy suave. Es decir, que las críticas no le gustan, se pone muy nervioso. Han atacado a Patricia Puebla de una manera bestial. Y eso no puede ser. Porque si entonces si se van a comportar como los chavistas, ¿para qué queremos cambiar a los chavistas? Lo que queremos es gente madura, que tenga la piel dura y que no le importe que los periodistas críticos le digan de todo en su cara por un programa de televisión. Eso es lo que necesitamos. Un gobierno de gente adulta, madura, que sepa manejar a los periodistas, que sepa manejar el juego democrático y que no se ponga nervioso, que no respondan, que no se pongan de una forma agresiva. Porque entonces en vez de Guatemala vamos a pasar a Guatepeor. Y eso no es aceptable. Nosotros no nos podemos volver a equivocar nunca más. Hay que montar una democracia nueva con gente que sepa manejarse y que eche a andar el país y que venga por fin la estabilidad y el desarrollo económico. Yo apoyo a Juan Guaidó y esto es una crítica constructiva. Dejen tranquila a Patricia Poleo. Y tú Patricia, sigue diciendo lo que te dé la gana. No importa. Ok. Beso. Chao.